José Miguel supo de premios, distinciones, de ediciones hermosas, de éxito literario, así como de dolores y dificultades. Pero una de las grandes satisfacciones de su vida fue el contacto con los jóvenes creadores que se iniciaban, o se inician en el mundo de las letras. Por eso hoy está en esta despedida José Prado Márquez, presidente del Centro Cultural y de Estudios Sociales de la provincia de Ñuble, donde José Miguel entregó su aporte y su valiosa ayuda. Escuchemos a José. Quiero saludar a su esposa Iris en este momento de tanto dolor para la literatura nacional. A sus hijas, que tengan mucha fuerza, mucha fuerza en estos momentos tan duros para ellas. También a la embajadora de Venezuela, a la embajadora de Cuba y de Nicaragua. Y a todos los amantes de la literatura que han llegado a despedir a nuestro amigo en la literatura. No comprendo el mundo. Esto le ha sucedido a muchas personas, pero olvidan. Buscan un sentido y olvidan. Olvidan la muerte. Por eso pueden vivir. En el día 21 de enero del año 2010, a las 4 de la tarde, nuestro amigo en la literatura, José Miguel Varas Morel, llegaba al pueblo maravilloso de Francisco Contreras Valenzuela, creador del mundo novismo, para hacerse presente en la premiación del cuarto concurso nacional de poesía Vate Francisco Contreras Valenzuela, y cuyo tema fue Chile 200 años de historia. Permaneció un día y una noche el creador de Neruda clandestino en estas tierras áridas que el sol ha madurado con el paso del tiempo. Escucha Chile, las coníferas y las últimas aves de ese rincón de nuestra amada patria se regocijaban por tener bajo la luna de su patria a José Miguel. Hace muchos años el periodista checoslovaco Juli Fusi dejó escritos estos versos para todos los que vendrían después que él. Los invito a escuchar. Si sobrevives a esta época, no olvidéis, no olvidéis a los buenos ni a los malos, reunir los testimonios de quienes cayeron por ellos y por nosotros. Algún día el hoy será pasado, y se hablará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia. Venerar al menos a uno de ellos como si fuese un hijo y sentidos orgullosos de él como un hombre que vivió para el porvenir. Este periodista checo tuvo los mismos dolores, las mismas pasiones, la misma militancia de nuestro amigo José Miguel. Vivió y murió por amor a los sueños de los hombres más sencillos, los humillados, los ofendidos, los miserables, para que sean ellos los elegidos en este triste poema. El Centro Cultural y Estudios Sociales Pablo Neruda de la provincia de Ñuble está aquí para rendir el último tributo al creador de tenaces. Todos sus libros forman un solo libro viviente, luminoso y profundo en el que vemos ir y venir de no sé qué de azorado y terrible libro que adoptan todos los estilos y toman todas las formas que deja atrás a Tácito y va hasta su etonio. Y es por eso que hoy nos decimos junto a José Miguel es imposible que quienes fueron buenos durante su vida no sean almas después de su muerte. Hasta siempre, hasta siempre, José Miguel.